Miembros del gobierno regional catalán y otros altos funcionarios regresaron el lunes a San Yulia de Ramis, la ciudad del norte que se ha convertido en un lugar simbólico para los separatistas catalanes. Hace un año, el 1 de octubre, la policía irrumpió en una escuela local para evitar que las personas votaran en un referéndum de independencia ilegal. En un breve discurso, el lunes, el actual presidente de Cataluña, Quintorra, hizo un llamado a los simpatizantes reunidos fuera de la escuela de San Yulia de Ramis para recordar las elecciones del referéndum y seguir adelante con los esfuerzos para separarse de España. Cataluña celebra el primer aniversario del referéndum independentista con una serie de actos reivindicativos. La petición de liberar a los presos políticos sigue siendo la mayor exigencia de las protestas. El referéndum, que ha sido declarado ilegal y suspendido por el Tribunal Constitucional, marcó un punto de inflexión de un proceso que llevaba meses gestándose y cuyas consecuencias aún se sienten, informó para la RNA Kelly Ábrego.